El día lunes 23 de mayo del 2016 aproximadamente a las 8 y media de la noche la policía subzona de Carchi número 4 conjuntamente con el personal de la unidad de vigilancia aduanera realizaron un operativo en el sector de Santa Marta de Cuba de esta provincia con la finalidad de detectar el ingreso y salida de mercancía extranjera ilegal a nuestro país dando como resultado tres personas detenidas de nacionalidad ecuatoriana y colombiana Así lo informa Diego Erazo, jefe de la policía judicial El día de ayer se realizaron en control un operativo conjunto con personal de servicio aduanero personal del GOE y el eje preventivo de la subzona Carchi la policía logramos parar un vehículo y al hacer el registro encontramos que al interior tenía varios cartones de cigarrillo ninguno de esta mercadería presentaba la declaración aduanera por lo que se procedió a la detención del conductor un joven de la ciudad ecuatoriana el vehículo matriculado acá en el país minutos después se hizo el registro de un segundo vehículo un automóvil de placas colombianas un Mazda 2 color negro en cuyo interior, conducido por un ciudadano de nuestro hermano país en cuyo interior se encontró 8 televisores Samsung de 32 pulgadas se encontró 6 televisores de 43 pulgadas marca LG 2 televisores de 32 pulgadas LG 345 collares para mascotas 5 bozales de perro y varias vestimentas de canes posterior a este registro se realizó otro registro de un vehículo de placas colombianas conocido por un ciudadano de la misma nacionalidad en cuyo interior se encontraba un televisor marca Sanzo de 55 pulgadas 6 televisores de 43 pulgadas LG un televisor de 32 8 televisores de 32 pulgadas un televisor de 22 2 televisores de 24 50 controles de Playstation y 8 consolas de juegos Playstation 4 lo que llama la atención de este operativo es que trataron de intervenir la acción policial la acción del servicio ciudadano mediante lanzamiento de objetos contundentes varias personas se aglutinaron en el sector de Huaca prohibieron el tránsito vehicular estorbaron la vía detuvieron el tránsito trataron de atentar contra la seguridad la dignidad de los funcionarios públicos que nos encontramos en el punto el trabajo conjunto que están realizando la unidad de investigación de delitos aduaneros y tributarios ha intensificado sus controles para contrarrestar estas irregularidades de ingreso y salida de mercancía ilegal así lo indica Mayor Antaneda jefe de la unidad de vigilancia aduanera el servicio nacional de aduanas del Ecuador ha intensificado los controles ha realizado diferentes pactos diferentes convenios interinstitucionales entre fuerzas armadas ahora policía nacional la unidad de delitos aduaneros y tributarios de la policía nacional para combatir este ilícito que es el contrabando Francisco Hernández indica que la aduana pondrá una denuncia directa por considerarse un delito aduanero en este caso la aduana va a poner una acusación particular por haber sido un delito aduanero de contrabando al probarse de que las personas estaban transportando mercancías sin la debida justificación de la carga con cámaras de Johnny Galvis Lucy Hernández El Informativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!